Soy Elena Trujillo, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero de Madrid, España. Pues ante la pregunta de cómo considero que se vive la práctica clínica psicoanalítica en España, he de decir que cuando el fundador de mi escuela llega a España en el año 1976, la situación del psicoanálisis en España era inexistente, eso quiere decir que durante los años previos había habido una dictadura en España y se había, digamos, de alguna manera erradicado el psicoanálisis de las distintas disciplinas teóricas que se impartían en la universidad y evidentemente, bueno, pues los psicoanalistas que durante un tiempo pues estaban en este país pues emigraron a otros lugares donde, bueno, estuviera más segura su vida. Hay que decir que España fue uno de los países donde de una forma más temprana hubo profesionales que se interesaron por la obra de Sigmund Freud. Sin embargo, los regímenes totalitarios pues en muchas ocasiones o casi siempre pues dificultan cualquier pensamiento científico o de progreso que permita o que trabaje la libertad de las personas. Bueno, afortunadamente se funda la Escuela Grupo Cero en el año 1981 y se hace con la necesidad de ofrecer una formación teórica en el ámbito del psicoanálisis porque las consultas, los psicólogos y los profesionales de la salud mental pues, bueno, no tenían una formación académica que permitiera el desarrollo del psicoanálisis y que permitiera, bueno, atender los procesos psíquicos inconscientes. Entonces, evidentemente el psicoanálisis es ese campo o esa psicología del ello como Freud lo llega a denominar donde vamos a investigar y trabajar sobre ese otro campo que es el campo del inconsciente y que gracias a esta teoría del inconsciente sabemos que ahí en ese tipo de procesos que no son visibles a la conciencia radica el origen de los trastornos, de las enfermedades nerviosas o psíquicas que hasta ese momento donde se desarrolla el psicoanálisis pues, bueno, no habían podido tener respuesta o solución terapéutica. Por tanto, actualmente, pasados 36 años o 30 años de la fundación de la Escuela Grupo Cero ya hay, bueno, pues hay bastantes psicoanalistas o personas formadas en el ámbito teórico que pueden desarrollar tratamientos adecuados y que pertenecen a escuelas sin embargo, queda mucho camino por recorrer porque no creo que sea solo una situación que pasa en España sino en muchos países impulsados también, bueno, por los beneficios del sistema capitalista pero también por los prejuicios donde hay muchas personas que utilizan la denominación de psicoanalista y sin embargo, no pertenecen a una escuela no cumplen con la rigurosidad de una formación continua han dejado su psicoanálisis y bueno, nosotros en Grupo Cero pensamos, tomamos ahí las indicaciones del director de la escuela que la formación es continua que el psicoanalista tiene que psicoanalizarse todo el tiempo que realice la práctica clínica y que tiene que pertenecer a una escuela en ese sentido, nosotros ofrecemos bueno, pues esas exigencias a nuestros psicoanalistas en formación y a nuestros profesionales y por tanto, nosotros ofrecemos un departamento de clínica que atiende a la población y que no solo atiende y trata afecciones psíquicas y psicosemáticas sino que también investiga y ahí tenemos una editorial la editorial Grupo Cero donde hay un importante trabajo realizado en la materia teórica y también en el campo de la psicosomática que es un elemento muy importante para el avance del estudio y de la clínica no pueden estar separados la práctica clínica de la formación ese es un error que tal vez en algunas escuelas o algunos psicoanalistas cometen pensar que atender pacientes es suficiente para poder ayudar a personas sin cuidar esa formación que debe ser continua por tanto, ahí hay que incidir o subrayar que hay profesionales que no están cuidando no están cuidando del todo esa práctica teórica y que es fundamental el inconsciente se produce por interpretación un psicoanalista trabaja con el inconsciente por tanto, requiere psicoanalizarse con un psicoanalista con mayor nivel de formación que él si pasamos a la siguiente pregunta cómo considero que los principales conceptos y teorías psicoanalíticas han influido en el pensamiento y la cultura de España de mi país hoy mismo leía que Freud indicaba ya en el año 1924 que el porvenir del psicoanálisis era influir o incluirse en la cultura porque estaba destinado no sólo a ser una disciplina que se ejerce en una consulta o en un despacho con un paciente determinado sino que es una disciplina que nos viene a poner de manifiesto ciertos comportamientos ciertos costumbres morales ciertos procesos educativos que perjudican el desarrollo y la salud de las personas y con esa indicación de que el psicoanálisis debe estar en la cultura lo indica Freud por la necesidad de que haya modificaciones ideológicas en las costumbres de las personas teniendo en cuenta aquellas cosas que el psicoanálisis ha descubierto como nocivas para el desarrollo es decir, las enfermedades no son producto-efecto de la magia sino son producto-efecto de la represión de la incidencia de ciertos comportamientos de las personas de la incidencia de ciertas costumbres como la doble moral sexual que impone la restricción de ciertas tendencias o necesidades de las personas y bueno, no todo el mundo puede inhibirse o reprimirse de la misma manera hay que ofrecer otros cauces que no sean exclusivamente la represión para poder buscar salidas más saludables o más civilizadas a esas pulsiones inconscientes teoría psicoanalítica solo hay una que es la teoría del inconsciente de Simon Freud y tenemos que partir de ahí luego ha habido estudiosos de la obra de Freud como pueda ser Charles Lacan o como pueda ser Miguel Oscar Menasa director de Grupo Cero o algunos teóricos que más que aportar trabajan en el estudio de la teoría que Freud bien desplegó y que trabajan en la transmisión y difusión de esa teoría todo aquello que en este momento de la historia venga a indicarnos que corrige que modifica la teoría del inconsciente ha de hacernos dudar de ello por ahora no ha habido ninguna ruptura ninguna modificación o ampliación de la teoría del inconsciente que pueda desplazar el aporte fundamental que Freud realizó con su obra teórica por tanto en España debemos leer a Freud debemos seguir trabajando la obra de este importante científico sin otra aspiración que formarnos adecuadamente en esa disciplina que ya tiene bastante complejidad y acercarla a más profesionales para que se puedan formar como psicoanalistas y a más personas para que puedan beneficiarse de las ventajas del psicoanálisis para su salud respecto a México justamente estos días nos estuvo visitando un amigo y psicoanalista mexicano que nos conoce a través de Facebook y que sigue también nuestra labor científica y cultural de Grupo Cero y bueno sabemos y nos estuvo comentando también tenemos compañeras allí en México y a Cintia Navarro Chaparro perdón y a Cintia Chaparro que existen distintas escuelas que las universidades de psicología si tienen algunas cátedras de psicoanálisis cosa que en España no existe la universidad ha negado totalmente la presencia del psicoanálisis por tanto nuestra labor como escuela aquí es mucho más importante bueno México es un país que ha acogido a científicos a intelectuales a escritores de muchos países de Europa también en esos años donde tuvieron que exiliarse allá en Latinoamérica y sé que es un país muy abierto y es un país de acogida y donde se incentiva la formación de los profesionales y bueno más que pensar en países tenemos que incidir en que sigue habiendo resistencias a asumir los conceptos que la teoría del psicoanálisis propone a asumir bueno las condiciones especiales que el inconsciente requiere para su estudio y que esas dificultades no se dan por países sino se dan en general en general el mundo la ideología que prima tiende a negar bueno los aportes de esta disciplina porque son muy novedosos y exigen cambiar modificar la forma de pensamiento donde prima la razón o la conciencia entonces bueno más que hablar de países tenemos que hablar de que todos aquellos que nos dedicamos al psicoanálisis que nos formamos en el psicoanálisis y que trabajamos para los estudiantes y psicoanalistas futuros tenemos que unirnos para defender y mantener también la homogeneidad de la teoría para qué para estudiarla y para que los aportes vengan en los siglos futuros no podemos ir tan rápido en la ciencia sino que tenemos que estudiar bien lo que ya hay producido que da para para bastante tiempo para poder asumirlo y ponerlo en práctica las principales barreras de la práctica del psicoanálisis hoy en día son los propios psicoanalistas es decir la sociedad pone barreras las universidades ponen barreras los gobiernos ponen barreras y los psicoanalistas también ponen barreras es decir que esas resistencias de las que Freud hablaba a principios del siglo XX no han desaparecido pero bien es cierto que esa indicación de que la cultura recogiera de alguna manera esas novedades del psicoanálisis eso ha pasado inevitablemente fruto de ello pues es el surrealismo la influencia en la pintura en el cine en la literatura cosa que evidentemente se va traduciendo en la vida cotidiana de las personas a lo largo del tiempo barreras hay porque es una disciplina que exige cambiar de pensamiento que exige un trabajo constante que exige formación constante y claro supone no calmar el hambre nunca como dice el poeta Miguel Oscar menaza es decir nunca podemos dar por concluida nuestra formación sino que siempre estamos en formación y ese trabajo constante de la práctica psicoanalítica es una dificultad para muchas personas que quieren elegir caminos rápidos ya pasó en Estados Unidos cuando llegó el psicoanálisis que se quería abreviar la duración del tratamiento con lo que ello significaba dejar de practicar el psicoanálisis pues no aquí abogamos en grupo 0 en practicar el psicoanálisis no querer abreviar los procesos ya que buscamos la efectividad de la ciencia de la práctica y buscamos conocer verdaderamente qué es lo que nos propone Simón Freud con esta teoría y conocer ese aparato del inconsciente ese aparato anímico tan desconocido todavía pero que tiene tanto tanto por aportarnos para el ámbito de la salud pero también para el ámbito de la inteligencia y el desarrollo humano el psicoanálisis si vamos al ámbito de la digitalización o globalización por supuesto que esos instrumentos que nos permiten comunicarnos que mejoran digamos la conexión de las personas nos permite no acabar con el psicoanálisis por favor que eso no va a pasar sino todo lo contrario nos permite acceder a estudiantes que están en otros países a través de la formación online nos permite tener sesiones por Skype y sesiones telefónicas es decir que nos acerca puentes de trabajo por tanto tenemos que augurar un futuro positivo un gran futuro para el psicoanálisis para que muchas generaciones y muchos jóvenes vengan y se formen en esta maravillosa profesión aunque compleja pero maravillosa profesión entonces tenemos que pensar bien y trabajar para esas generaciones futuras consejo para los jóvenes interesados bueno pues es la mejor profesión que se puede elegir es la mejor profesión más allá de la complejidad más allá de las exigencias de transformarse en uno mismo más allá de asumir la incertidumbre y que no va uno no va a recibir el reconocimiento público o reconocimiento del paciente ya Freud nos decía que si uno desea la fama que se dedique a otra cosa uno se dedica al ámbito de la ciencia y al ámbito del psicoanálisis para avanzar en ese ámbito en el estudio no para lograr ningún reconocimiento ningún premio si llega pues que llegue pero el objetivo de la práctica no van a ser esos aplausos sabemos que andamos en un terreno complejo que genera resistencias que genera oposición porque es una luz que ilumina los años futuros y hay tendencias que no quieren esa luz futura pero a los jóvenes el camino del psicoanálisis es un camino maravilloso que te acerca a la ciencia que te acerca a la poesía a la pintura al cine al amor al compañerismo y yo creo que es una de las mejores profesiones a las que uno se puede dedicar para mí la mejor es muy importante elegir una escuela de formación es muy importante dejarse acompañar por maestros por personas que en la rigurosidad de su formación y de su trabajo estén dispuestas pues a traspasarnos o ayudarnos en ese campo de la formación sin deformar la teoría o sin abreviar los caminos no interesa abreviar el camino y bueno México y España están más unidos que nunca afortunadamente gracias a las redes sociales a Youtube a los programas de radio y televisión a las clases online nos abre esa posibilidad de que haya psicoanalistas mexicanos formados en el grupo cero pacientes mexicanos que se psicoanalizan con psicoanalistas del grupo cero y como ellos lo tendamos bueno a toda la comunidad hispanoparlante del mundo y que el psicoanálisis tiene larga vida la obra de Freud es una obra maravillosa compleja y bueno que tenemos que seguir estudiando para poder tomar algo de ella que ya para nuestra propia vida es mucho y si pensamos en las generaciones futuras bueno pues les ayudaremos a vivir mejor esos años futuros a introducir cambios en la educación en la práctica médica en cómo se piensa la sociedad esperemos que bueno que pese a las resistencias o las oposiciones que puedan existir como la poesía misma es una llama que no se puede apagar te agradezco tu trabajo y te animo a que sigas explorando el ámbito del psicoanálisis y que no busques las luces como los espectáculos de televisión sino el placer y el aprendizaje que la lectura y el trabajo de un científico al final van forjando en tu propia vida porque esa luz que además no te ciega es la que te va permitiendo construir el saber que luego te va a servir para tu vida personal y para tu vida profesional sea cual fuera la profesión a la que te dediques espero que que mis palabras os ilustren un poco en mi día a día y os animen también a seguir conociendo a leer las obras de Freud y a estudiar psicoanálisis o comenzar vuestro psicoanálisis porque es la mejor decisión que podéis tomar muchísimas gracias y hasta la próxima